¡Hola Chayo! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué nos presentas? Mis peluches que caminan con cuerda Vamos a ver si es cierto, tus peluches que caminan con cuerda ¡Dale cuerda! ¡Vean cómo! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Momento! 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 Ese peluche no funciona, vamos para afuera ¡Dale cuerda! ¡Uy! ¡Sí funciona! ¡Vamos con las palmas! ¡Ánimo! ¡Vengan esas palmitas todos, todos, todos! ¡Ánimo! ¡La truja moveré! ¿Qué pasó? ¡Se le acabó la cuerda! ¡Ah! ¡Se le acabó la cuerda! ¡Dale más! ¡Cuerda! ¡Palmitas todos! ¡Ánimo! ¡Vengan esas palmas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El apuntito! ¡Qué parezco a ti! ¡Estás un palmitito! ¡La truja moverá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Un momento! ¡Ya no funciona! ¡Le están dando convulsiones! ¡Mira nada más! ¡Qué pasó! ¡Se le acabó la cuerda! ¡Se le acabó la cuerda! ¡Ya sabemos la fórmula mágica! ¡Niños! ¡Qué le hace falta! ¡Más cuerda! ¡Cuérda! ¡Dale más cuerda! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Lamento desilusionarte, pero mira nada más, otra vez se quedó sin cuerda Mira, para quitarnos de problemas dale mucha, pero mucha, mucha cuerda ¿Qué pasó? Se le acabaron las baterías Se me hace que ya se descompuso, a ver revista Se le zafó la espiroqueta de la chafaldrana No llores, chayito ¿Verdad niños? ¡Que no llore! ¡No llores! ¡No te vayas! ¡No te vayas Zoe! ¡Niños díganle que no se vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Uy! Pero si es Poli Poli ¡Atención! Poli nos hace un nuevo ejercicio ¡Vamos! ¡Ven Poli! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Llévala! El elefante del circo mueve sus patas así Muy grande, muy pesado y no se parece a ti Si llegas un manecito ¡Vamos a despedirlos con el aplauso! ¡Soy! ¡Y Poli! ¡No te vayas! ¡Muchas gracias! ¡Pegará! ¡Gracias! ¡Gracias!